¿Cómo están amigos? Esto es Patrae con otra reacción Hoy tenemos el radio carión LV Vamos para allá LV me imagino que significa Louis Vuitton, obviamente LV Antes que comience el video les quiero dejar saber Que se pueden hacer miembro al canal Se va a ver un botón al lado del botón de Suscribirse, hay un botón que dice Join Aprieten el botón, le va a salir esta Pantalla aquí, se pueden hacer miembro Al canal, van a recibir cosas como Acceso a mi playlist de iTunes Y de Spotify, acceso a los Videos una hora más temprano que todo el mundo Acceso a un Discord Privado donde voy a estar hablando yo con ustedes Donde ustedes pueden hablar entre Ustedes pueden decirse cosas, yo me voy a meter Ahí, podemos chatear ahí, y también es Una manera más de apoyarme, si me quieren Apoyar a mi, esa es la mejor manera que lo pueden hacer Así que los quiero mi gente, y vamos Para allá Big Boss, Big Ross como D-Y Big Boss, Big Ross como D-Y Ustedes saben que Dariyanki Antes, porque ya, en verdad ya no se lo dicen Mucho, pero antes le decían El Big, Big Boss El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Se olvidó que canción era esa Pero sí, antes a Dariyanki le decían El Big Boss También dijo LV y no son Levi Eso, Levi es una marca de jeans Tú me entiendes LV, Louis Vuitton No son Levi, cabrón Tú viste, ya estamos Ya estamos en otro nivel Espérate, espérate Que el audio tiene, cabrón Y me dijeron que esta tiene mucha barra Así que Espérate, espérate Las mujeres me dan cake, cake Como Steve-Y Ok En alta perro Las mujeres me dan cake, cake Como Steve-Y ¿Quién es Steve-Y, cabrón? ¿Quién es Steve-Y? Espérate Oh, Steve-Y Ok Y el chino, cabrón Ah, yo entiendo Porque él Cabrón, sí Él le Yo vi un video de esto, cabrón Él le tira cake a la gente En los conciertos y eso Él le tira cake Algo así, cabrón Algo así Yo creo que sí, cabrón Yo creo que Fumando verde Como el traje de Loki Saben Loki El hermano de Thor Tú me entiendes De Thor Yo me parezco a Thor Tú me entiendes Tengo el cuello frío Puedo jugar Hoke Tú me entiendes Tengo el cuello frío Puedo jugar Hoke Tú me entiendes Que lo tengo bajo hielo Que esta mucha fucking cadena, cabrón Papi, cada línea Ha sido una fucking barra Tú me entiendes Me acabo de dar cuenta Cada línea Ha sido una fucking barra Qué locura Yo estoy balling NBA Tú estás balling también Pero en el D-League Yo estoy balling NBA Tú estás balling también Pero en el D-League Si ustedes saben Lo que es el D-League Y algo cómico Es que ya no se llama el D-League Ahora se llama el G-League Tú me entiendes Porque Gatorade Patrocinó la liga O Gatorade compró la liga Pero bueno El D-League Siempre ha sido La liga Antes de la NBA O sea Cuando O sea Sus equipos tienen Por ejemplo Los Lakers Y después tienen Se me olvidó el nombre Del otro equipo Pero el equipo Que está abajo de eso Que es como la liga menor Tú me entiendes Gatorade compró la liga O la patrocinó Entonces ahora se llama The G-League The Gatorade League La liga de Gatorade Pero antes se llamaba El D-League Tú me entiendes Cabrón Básicamente lo que le estás diciendo Es que tú estás Un nivel bajo que yo Tú me entiendes Yo estoy balling NBA Tú estás en el D-League Cabrón Si estamos arriba Pero eso es gracias a Dios Como la yuca Venimos desde abajo Esas no se las tengo que explicar La yuca Venimos desde abajo Ustedes pueden entender eso Ok Eso no tiene mucho significado O sea es tan duro Con la papa zanahoria Y el ajo Ahora el cuello La tengo como Lake Tahoe Mamá huevo Con la papa zanahoria Ahora el cuello Lo tengo como Lake Tahoe Lake Tahoe Vamos a buscar Donde es que queda Lake Tahoe Porque si Lake Tahoe Yo no sé donde queda Lake Tahoe Tú me entiendes Pero si Lake Tahoe Queda En un lugar Frío Entonces Está dura la línea Cabrón Porque tengo el cuello Como Lake Tahoe Que lo tengo frío Vamos a ver donde queda Lake Tahoe Vamos a buscar Espérate Vamos a buscar aquí Vamos a buscar donde Ok miren cabrón Aquí es donde queda Lake Tahoe Tú me entiendes En Nevada Y en Nevada Hace frío con cojones Tú me entiendes Creo que esa es la línea cabrón Creo que Creo 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 que esa es la línea Ok Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que esa es la línea Ya Probé la cima Ya yo no me bajo Tú me entiendes papi Cuando Cuando tú pruebas eso Estoy al tope cabrón Estoy más duro que todo el mundo Papi Tú no quieres bajar de ahí cabrón Nunca Papi Este flow cabrón Tú me entiendes Mira yo no puedo disfrutar mucho los flows O sea Ustedes no me ven disfrutar mucho los flows En los videos cabrón Por el copyright Tú me entiendes Yo Yo nada más puedo poner 10 segundos de la canción Si no Me bloquean el video cabrón Entonces ustedes no me ven Cuando él le está tirando el flow Steve Vai Oki Ustedes no me ven así Tú me entiendes Yo lo estoy disfrutando cabrón Pero ustedes no me pueden ver cabrón Por el maldito YouTube Tú me entiendes Fuck you YouTube Tú me entiendes Papi eso está durísimo Pero ustedes no me pueden Ven disfrutarlo cabrón Ahí lo tienen mi gente Si te gustan el video Denle like Comenten Suscríbanse al canal También únanse a la membresía cabrón Que eso es algo nuevo Tú me entiendes Nos lo tenemos nuevo cabrón Si quieren acceso Exclusivo cabrón Síganme en el Instagram Más arriba Y los quiero mi gente Nos vemos